Preguntas a la historia. ¿A qué se llama el centro del siglo de oro español? Aunque es mejor hablar de los siglos XVI y XVII, Damaso Alonso, en término un tanto nacionalista, prefiere referirse a nuestro siglo de oro de la literatura y la pintura españolas y advierte cómo el centro del periodo siglo de oro va a coincidir con el reinado de Felipe II. Vivos entonces, en unos años u otros de ese reinado, Santa Teresa, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Cervantes, Góngora, Lope, Los Argensolas, Herrera, Medrano, Rioja, Quevedo. Los años de Felipe II son aquellos en que aparece la pronunciación moderna de la lengua española, en que se suceden poéticas análogas en parte, pero también distintas, como las de Fray Luis de León, Góngora y Quevedo, y los de la eclosión de este gran número de autores enumerados. Fueron en verdad unos años áureos en las letras. Francisco Abad, profesor de Historia de la Lengua Española, UNED. Radio 5.